igual tuvo rencillas también en el ring con el ángel blanco y adentro del vestidor se que la bronca no nada más arriba porque porque no me dejaba y yo les decía tú yo respeto el nombre que tienes respeto la experiencia que tienes yo no la tengo no tengo ni la mitad de experiencia que tú tienes pero yo no me voy a arrasar yo me voy a romper toda la madre contigo así les decía y nos separaban de también con con este señor de monterrey como sabe que era pareja de lagarde como se llama el otro no recuerdo ahorita se me fue el nombre total también con el señor tuve problemas que una vez me dio una patada en la cara me desvió la nariz y en el vestidor llegó el doctor y me la interesó este rené guajardo rené guajardo rené guajardo rené guajardo cuando él me hizo cuando yo estaba tirando porque nos traían en fría todos yo estaba agachado en cuatro y llega él y me da la patada y me dice no sé es que te moviste si me moví y tú no sabes dónde dónde vas a dar que no me moví ni qué nada y me agarraron porque me fui con él como fiera me agarraron mis compañeros y a él no agarraron porque ahí me iba dije pues aquí me me vale aunque me maten y me corran de aquí de la méxico pero yo me les ponía bravo una ocasión me dijo el solitario sabes que este me decía meme sabes que meme me gusta tu manera de reaccionar porque lo tienes bien puestos a pesar de que no sabes luchar y si sabes algunas cosas muy buenas pero no te rajas no bajas la cabeza eso es eso es lo que debe tener un luchador que tenga coraje que sepa defenderse y me supe defender ante todos ellos supe en realidad conocer el carácter de cada uno de mis compañeros y lo conocí y fue de todos ellos un buen amigo apreciaban mucho me cuidaban mucho me daban consejos aprendí mucho de todos esos grandes luchadores